Hola Aries, una actitud responsable, madura y perseverante será la clave para que puedas alcanzar tus objetivos. Así que quítate la sensación de pesadumbre y continúa esforzándote. Recuerda que tus acciones determinarán tu éxito y lograrás sentirte satisfecho con tus logros. Por otra parte, te rodearás de personas que comparten opiniones similares y esto te hará sentir más poderoso y motivado para seguir adelante. Tauro, si has actuado de manera justa, recta y en coherencia con tus principios, puedes sentirte dichoso porque la vida te recompensará de la misma manera. Además, alguien influyente te hará una propuesta que despertará tu ambición y te animará a buscar nuevas oportunidades. Aprovecha esta oferta y sigue tus instintos ya que podrás abrirte puertas importantes en tu camino hacia el éxito. TENIS, una institución o persona solvente, te brindará financiamiento para llevar a cabo un negocio o proyecto, aunque este apoyo va a ser acompañado de exigencias y condiciones. No dejes que eso te desanime. Enfócate en aprovechar esta oportunidad y comprometete intensamente con tu causa, luchando por mantener el alto tus ideales, trabajando arduamente y alcanzando tus metas. Cáncer, a la hora de seguir aliados, es importante que pienses con sentido común, confíes en tu intuición. Para que tus relaciones prosperen, será necesario que cumplas tus promesas y exijas lo mismo de los demás. Además, descubrirás un secreto que te ayudará a entender mejor la naturaleza humana y te dará una perspectiva más profunda de las relaciones interpersonales. Aprovecha este conocimiento para crecer personalmente y fortalecer tus lazos con los demás. Recuerda, el camino hacia el éxito requiere responsabilidad, perseverancia y confianza en ti mismo. Sigue esforzándote para tomar decisiones sabias, para alcanzar tus objetivos. Tú puedes lograrlo. Leo, si quieres mantener un funcionamiento regular de tu organismo, es fundamental que sigas una rutina alimentaria adecuada y duermas las horas recomendadas por los especialistas. Además, prepárate para acercarte a alguien muy insistente que tratará de adentrarse en tu vida. No permitas que te envuelva o te manipule. Mantén tu fortaleza y confía en ti mismo. Virgo, aunque en algunas ocasiones pueda resultar difícil, es importante que sigas siendo congruente con tus sentimientos. El tiempo te demostrará que estás en lo correcto. Por la tarde, dedica algún tiempo a cuidar de tu salud y realizar los chequeos médicos de rutina. Recuerda que siempre es preferible prevenir que curar. Libra dentro de tu familia. Es posible que te toque asumir un papel de liderazgo, delegando tareas establecidas para mejorar la convivencia. Además, sentirás que tu corazón late de forma intensa. Deshace de esa frivolidad y muestra tu verdadero ser. Scorpio, aprovecha las primeras horas del día para estudiar o leer, ya que tendrás mayor concentración. Es posible que te inscribas en un curso de capacitación para acceder a un trabajo interesante. También te vendrá bien celebrar una reunión con tu familia. Esto te hará sentir bien y renovado. Sagitario, ahorrar siempre es una buena idea y ahora es el momento perfecto para hacerlo. En este momento, te recomiendo que solo gastes en aquellas cosas que consideres esenciales y guardes el resto. Aprovecha esta oportunidad para ser consciente de tus gastos y fomentar un comportamiento financiero saludable. Además, durante este periodo, te animo a hablar de temas tabú. Estas conversaciones te permitirán sacar conclusiones profundas e interesantes. No temas adentrarte en terrenos desconocidos, ya que podrías descubrir perspectivas y opiniones valiosas que te enriquecerán a nivel personal. Capricornio, durante las primeras horas del día, tu personalidad realista será la brújula que te guíe en el camino. Confía en tu capacidad para evaluar las situaciones de manera objetiva y tomar decisiones acertadas. Tu enfoque pragmático te ayudará a superar cualquier obstáculo que se te presente. Sin embargo, por la tarde estarás expuesto a una propuesta de negocio ambiciosa. En esta ocasión, es importante que estés atento y no hagas nada que vaya en contra de tus valores. Mantén tu integridad intacta y asegúrate de que cualquier oportunidad que consideres está alineada con los principios y ética. Acuario, las primeras horas del día serán el momento perfecto para corregir errores del pasado. Tendrás una clara visión de las características de tu personalidad que te potencian y de aquellas conductas que debes mejorar. Utiliza esta oportunidad para crecer y evolucionar. Recuerda que para avanzar es importante estar abierto a las transmutaciones y al cambio. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y experimentar nuevas formas de ser y de actuar. Todos tenemos áreas en las que podemos mejorar y esta es la oportunidad para hacerlo. Pisces, hoy recibirás nuevas muestras concretas de la amistad de alguien. Esta persona te demostrará que siempre contarás con su apoyo. Sin importar las dificultades que puedan enfrentar, ten la seguridad de que tendrás un hombro en el que podrás apoyarte cuando más lo necesites. Además, durante este periodo, tu sexto sentido estará altamente desarrollado. Podrás intuir y predecir acontecimientos futuros. Confía en tu intuición y en tu instinto, ya que te guiarán por el camino correcto. Aprovecha esta habilidad para tomar decisiones acertadas. Hasta luego. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias. Adiós.